Hijo mío, actúa con humildad y serás apreciado. Así ha empezado el libro de los proverbios, primera lectura de este domingo. Y el Evangelio nos recuerda aquella parábola de Jesús, fundamentada en los hechos de cada día. Aquellos invitados que buscan los primeros puestos, que quieren aparentar. Aquellos que se ensalzan a sí mismos y luego son humillados. Si nos molesta la soberbia de los demás, deberíamos pensar también, cómo puede molestar nuestra soberbia a los demás. Necesitamos en la vida un poco más de humildad. Suelen decir que la poca ciencia hincha. La mucha ciencia es humilde. Porque es tan poco lo que conocemos de nosotros mismos y del mundo que nos envuelve. Seamos más humildes. Es importante meditar sobre esta realidad de nuestra vida cotidiana. Cuántas personas conocemos, tal vez, que se han ensalzado, que han querido aparentar y luego han caído tan bajo. No seamos nosotros de estos de estos que se ensalzan a sí mismos. Dejemos que la vida nos ponga en nuestro lugar. Seamos humildes. Seamos humildes. Sinceramente humildes. Con Santa Teresa recordemos que la verdad es la humildad. Y la humildad es la verdad. Somos lo que somos. Y por mucho que queramos aparentar, por mucho que queramos ensalzar nuestra persona, no seremos más. No lo olvidemos. Si me molesta que mi vecino sea un soberbio y un creído, que yo piense por mí mismo que mi hinchazón, mi soberbia, molesta mucho también a los demás. Humildad, humildad, humildad. Aprendamos de la vida. Observemos, sí, a los demás. Pero sobre todo observemos a nosotros mismos. Y es ciertamente paradójico el Evangelio de hoy, cuando al final Jesús nos invita a que, cuando organizemos una gran fiesta, un gran banquete, no invitemos a aquellos que puedan correspondernos, sino a los pobres, a los que no nos van a pagar invitándonos a la vez a un banquete. Sí, así es el Evangelio. Al final, ciertamente, el Señor nos va a premiar todo lo que hagamos en favor de los demás. Humildad, 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 que no me falte a mí y la pido también para los demás. Que tengan un buen día del Señor, que el Señor nos bendiga.